Fui a visitar los jefes para presentar mi película. Cuando estás lista a terminarlo, venga y saladarme. Cochinos. Artistas. Son demasiados temperamentales. Hola. Pasale. Mira, me siento mal, pues esta mañana... ¡Pues yo también! Pon atención. Cuando caminas de nuevo, vas a regresar al red y decirles que van a hacerle mi película en la forma que yo lo hice. Yo sé que va a estar difícil para ti, a seguir mis reglas. Voy a hacerlo más fácil para ti. ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Nunca lo hice! ¡Y abra sangre! ¡No! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Gracias!